El domingo pasado la selección nacional hizo historia en el fútbol mexicano al derrotar a Alemania en la primera ronda del Mundial Rusia 2018 por un cero en un encuentro infartante. La victoria parecía un sueño lejano, y debido a la naturaleza del mismo, fueron muchos los aficionados que hicieron apuestas insólitas en caso de que México lograra vencer a Alemania, como fue el ejemplo de Christian Martinoli, comentarista de televisión azteca. Durante la emisión de Jugo Televisión, Martinoli que, en caso de que el equipo mexicano derrotara a los teutones, se atrevería a decir en plena transmisión en vivo, puto madre, no lo puedo creer. Este domingo México derrotó a su rival, y el comentarista deportivo no defraudó a la audiencia, demostrando que es un hombre de palabra al final del partido, Martinoli lleno de entusiasmo y sorpresa, cumplió su apuesta. La expresión del narrador de deportes fue recuperada en un vídeo que compartió en Twitter Jugo Televisión. La frase enloqueció a fanáticos, y su épica emoción se volvió viral.Ahora, Martinoli vuelve a colocarse en el centro de atención por otra frase que recientemente utilizó, ya que tajantemente respondió que preferiría morir de hambre a trabajar con el acérrimo rival de su empresa, Televisa. Fue durante una transmisión en vivo de Facebook desde Rusia, para el portal Referee que Martinoli dijo, yo prefiero morir de hambre a trabajar en Televisa. Hay que recordar que las dos televisoras más importantes de México están dando lo mejor de sí para llevar la cobertura ideal durante el Mundial de Fútbol, con el objeto de coronarse como reyes indiscutibles en el tema del rating. ¡Gracias!